Contraloría alista nuevos informes sobre el sector eléctrico. Con la ausencia del ex ministro Fernando Santos, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional realizó la segunda sesión de comparecencia de exfuncionarios y autoridades actuales del sector eléctrico y también autoridades de control. A la cita fue convocado el ex ministro de Energía y Minas, Santos Albite, sin embargo no asistió y tampoco no presentó excusa alguna. Quien sí asistió a este llamado fue el Contralor del Estado Mauricio Torres, quien anunció que el próximo 10 de diciembre se podría contar ya con informes de 12 nuevas acciones de control realizadas en su periodo. Estamos viendo parte de lo que fue del desarrollo precisamente de esta sesión, pero esto no es lo único. Desde el 2021 la Contraloría General del Estado realizó 99 auditorías al sector eléctrico, de estas 37 con indicios de responsabilidad penal. Adicional, también se revisó a Transelectric, en donde existen ya 21 informes. Torres confirmó ante la Comisión que también ejecutará un examen especial al manejo para la compra de energía a Colombia entre enero a diciembre de 2023, compra por la que el Ecuador pagó unos 220 millones de dólares hasta noviembre último. Los contratos de adjudicaciones de proyectos eléctricos también entran en una auditoría cuyos resultados podrían estar listos para enero próximo, fue lo que indicó el Contralor en exteriores, precisamente antes de ingresar a esta sesión. La presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, exhibió los documentos con los que Select advirtió de la emergencia. La legisladora ahí precisamente señalaba en dos documentos en donde existían fechas y las direcciones también hacia dónde iban esos comunicados. Ahí precisamente está en pantalla como muestra y se indigna de hecho de que si hubieron 12 advertencias nadie hizo caso. Y paso seguido indicó, Senace emitió al menos 12 alertas desde febrero de 2023 sobre los racionamientos de energía solicitando acciones inmediatas. Se alertó a Santos Salvite, al exsecretario de Planificación Jairo Merchan, a Jorge Benavides de Enco, etcétera, etcétera. No hizo nada, refutó la legisladora, quien también es presidenta de la comisión. De su parte, la asambleísta Adriana García, de Gente Buena, recogió la entrevista del exministro Fernando Santos, dada a la defensa el 5 de diciembre para pedir la intervención de la fiscalía en la ampliación de las investigaciones. Aguirre insistió que por tercera vez se vuelva a convocar al exministro para que comparezca ante la comisión que busca establecer responsabilidades por la crisis energética que afronta el país. El Contralor General del Estado fue bastante puntual y escuchemos precisamente parte de lo que fue su exposición ante esta comisión tras el llamado de fiscalización y control político. Estamos en este año con un imprevisto para el que viene sobre la ECO, como es una empresa que ya está inclusive entre liquidación. Se va a hacer el examen correspondiente. Y adicional a esto empezamos en el 2024 con un sistema de control muy agresivo a lo que son empresas en general, con personas que manejen más fondos públicos en el país y tenemos que revisar qué es lo que están haciendo con esos fondos que son de toda la ciudadanía. Entonces sí se han hecho la ECO, son ocho exámenes y tenemos el ECO 1 al 2024. Bueno, el nuevo Contralor ha señalado que a partir de lo que recordemos que fue posesionado el 28 de noviembre y es desde ahí donde también ya empieza a ser esta revisión de esta documentación y ante la exigencia puntual también por parte de la Asamblea sobre casos específicos es lo que estará retomando. Pues anteriormente, tal como indicábamos, son al menos 99 los exámenes que ya han sido entregados y de estos algunos han sido derivados a la Fiscalía General del Estado para que también se dé el seguimiento debido. Y vamos a detenernos precisamente para ver estas alertas que son las que habrían entregado autoridades de este LEC, principalmente pues Gonzalo Uquillas era uno de los que hacía énfasis durante su comparecencia. Ahí está, empiezan los oficios. A partir del 21 de enero ya es emitido por parte de Gonzalo Uquillas quien advierte a Hugo Aguilar, quien es Hugo Aguilar, es gerente de Petroecuador y gerente de producción. Ahí está la alerta emitida en la que pone conocimiento sobre la problemática. Segundo oficio, 9 de febrero, lo dirige Gabriel Arguello, quien es director ejecutivo de Senase. ¿A quién? Pues al viceministro de Electricidad. El 22 de abril del mismo año. Nuevamente, Gabriel Arguello, director ejecutivo de Senase, advierte al viceministro de Electricidad, Marcelo Jaramillo, en esta vez sobre requerimiento de generación para el estiaje y provisión de gas entre algunas de las acciones que se advierten. Seguidamente o anteriormente, antes del 22 de abril, antes de Gabriel Arguello, es Gonzalo Uquillas, quien con fecha 7 de abril, emite también una alerta al mismo viceministro de Electricidad sobre la incorporación de generación emergente por al menos 400 megavatios y obtención de recursos como parte de este programa, precisamente de energía. Luego, el 4 de mayo, Gabriel Arguello nuevamente vuelve a advertir al viceministro de Electricidad. El 7 de mayo, Uquillas hace lo mismo, esta vez dirigiendo un oficio hacia Joaquín Ponce, presidente del directorio, así como también el ministro Fernando Santos y al secretario nacional de Planificación, que es a lo que hacía referencia también la asambleísta Aguirre. El 22 de mayo se vuelve a insistir por parte de Gonzalo Uquillas con un oficio dirigido al viceministro de Electricidad sobre directrices respecto a la delegación para la contratación de Selec u otra entidad para incorporar generación y mecanismos de liquidación de la compra de energía. Hasta ahí ya eran siete oficios los emitidos. Posteriormente, el 27 de julio, nuevamente, esta vez se alerta a Ana Belén Cordero, secretaria política pública anticorrupción, a quien de hecho, por muchos temas que la defensa ha venido siguiendo de investigación relacionados a hechos de corrupción, consultamos en algunas ocasiones, en unas obtuvimos respuesta, en otras no, y también ha tenido conocimiento de esto a mediados de año, ahí está el 27 de julio. El 2 de agosto, Uquillas acude hacia Ramón Correa, gerente de Petroecuador. El mismo día, también emite un oficio que ya lo extiende hacia el gerente de Petroecuador, Ramón Correa, hacia el ministro de Energía y al viceministro y al presidente de ENCO, así como también al director de SENACE, tal como vemos en el comunicado. Ahí se hace la solicitud de la previsión de 187 millones para barriles de HF06 para la generación de emergencia a ser arrendada durante el estiaje 2023-2024. Entonces, ahí estamos viendo que el monto que se solicitaba era de 187 millones de dólares y por eso es lo que se quedaron sin recursos ya en noviembre, en donde se habían festeado al menos 220 millones de dólares, que es la interpretación que hace la comisión, por lo que ahora mismo empieza las investigaciones. De agosto pasa un siguiente comunicado con fecha 11 de octubre. Gonzalo Uquillas aquí dirige a Juan José Espinosa, viceministro de Electricidad, con copia al subsecretario de Generación. El 20 de octubre vuelve a insistir, esta vez ante Jorge Benavides, presidente de ENCO, el ministro Fernando Santos, Jairo Merchan, secretario de Planificación, y Juan José Espinosa, viceministro de Juan José Espinosa y Luis Bonilla. Ahí están los oficios que fueron emitidos por parte de autoridades, tanto de SENACE como de SELEC, a los principales del Ministerio de Energía, dentro de todos estos mecanismos, en los cuales se solicitaba requerimientos, se solicitaba recursos, se solicitaba acciones y se informaba del estiaje y también de la crisis que se iba agudizando dentro del sector eléctrico, por lo que Pamela Aguirre, al igual que los otros integrantes de fiscalización, arremeten contra las autoridades y esperan sanciones que vayan más allá de simples informes.